Amigos, yo les traje esta deliciosa receta, torta de bananas, para quien ya me acompaña sabe que tengo varias recetas de torta de banana en mi canal. Bien, y para quien entonces se ha olvidado del paso a paso, manos en la masa. Comenzamos haciendo el caramelo, para eso precisamos colocar en una cacerola 200 gramos de azúcar y mezclar hasta que se derrita. Vierte 100 ml de agua caliente hasta que el azúcar se disuelva. Después apaga el fuego y con movimientos circulares distribuye el caramelo por toda la asadera. En este caso estoy usando una budinera, pero puede ser cualquier asadera que tengas en casa. Puedes usar cualquier tipo de banana, eso sí, tienen que estar bien maduras. La cantidad va a depender del tamaño de tu asadera. La cortamos al medio y la distribuimos con la parte del corte para abajo, así, de esta manera. Ahora vamos para la masa. Tres huevos, media taza de leche, dos tazas de harina, media taza de azúcar, media taza de aceite, una cucharada de Rochelle y una cucharada de sopa de canela. La canela es opcional. En una licuadora colocamos primero los huevos, el azúcar, el aceite y la leche. Vamos a licuar un poquito y vamos a presentar a los pocos la harina. Licuamos esta masa por aproximadamente dos minutos. Nuestro horno ya debe estar prendido y calentando a 180 grados. Por último le agregamos la cucharadita de polvo de hornear. Distribuye la masa sobre las bananas y el caramelo. Después llevan a hornear a 180 grados, aproximadamente de 30 a 40 minutos. Se van a dar cuenta cuando pinchando la torta con un tenedor, este salga limpio. Y aquí está de pronta y linda nuestra torta de banana. Estas bananas son de la plantación de mi casa. Si ustedes quieren conocer, síganme en mi canal. Acompáñenme para más recetas. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.